Miguel Uribe ataca a PECODE por aporte a la campaña de Petro. No tiene las condiciones morales para educar a los niños de Colombia. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, reaccionó al aporte que la Federación Colombiana de Educadores PECODE a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el cual no fue registrado debidamente en cuentas claras. El mecanismo de reporte del Consejo Nacional Electoral. Un documento que conoció semana muestra que el desembolso fue aprobado para dicho fin, pero se pasó a través de la Colombia Humana. El parlamentario remitió contra PECODE asegurando que esta federación no tiene las condiciones morales para educar a la niñez en el país. También los calificó como organización política. Más allá de la ilegalidad o no de la donación de PECODE a la campaña de Petro, que aclara que PECODE no tiene las condiciones morales para educar a los niños de Colombia. No es una organización de educación, es una organización política, manifestó el senador de la República. Además envió un mensaje a los profesores vinculados a PECODE que aman su profesión y tienen vocación de servicio. Los profesores de PECODE que aman su profesión y tienen vocación de servicio deben renunciar a esta organización, concluyó el congresista de oposición en un trino.